Por la tarde, el gobernador Samuel García hizo la inauguración de una tercera etapa de lo que conectaría Juárez con Montemorelos. Esto sería parte del periférico. Vamos con toda la información con nuestra compañera, es Alexandra Maut. Te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, Alex. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Y en efecto fue durante este viernes, poco antes de las dos de la tarde, cuando el gobernador de Nuevo León, Samuel García, en compañía de diferentes autoridades, en este caso de la presidenta del Congreso, Ivón Álvarez, Francisco Cantú, alcalde de Juárez, así como de Hernán Villarreal, secretario de Movilidad de aquí del estado de Nuevo León, estuvo inaugurando este tramo periférico Juárez hacia la comunidad del Castillo, que va ya en territorio del municipio de Cadereyta. También, Alice, informarte que durante este evento dio importantes anuncios porque da la instrucción para licitar la tercera fase del tramo carretero de Juárez hacia el municipio de Allende, también, pues, este otro proyecto de la gloria Colombia, en donde, por cierto, se pretenden explotar los cruces fronterizos y se pretende también que haya muy buena derrama económica para aquí, para el estado de Nuevo León. Todo esto que mencionó lo dijo a través de sus historias de redes sociales y a continuación vamos a escuchar un extracto de lo que mencionó acerca de este proyecto recién inaugurado en el municipio de Juárez, así como de otros de los planes que vienen para este año. Vamos llegando a la inauguración del trazo del periférico Juárez, el Castillo, que hoy mismo damos la instrucción de licitar la tercera fase Juárez hasta Allende. Y luego vendrá la interserrana, la gloria Colombia, y vamos a conectar hasta Texas por Nuevo León sin salir de nuestro estado ni a Coahuila ni a Tamaulipas. Así que atentos a los videos. Gracias, Alexandra Ramón, por el reporte. Buenas tardes. Buenas tardes.